Recordamos a los menores de edad, o mejor de 18 años, y a sus padres de familia que esta noche hay toque de queda en la ciudad de Bogotá. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana de este lunes 24 de junio, los menores de edad que se han encontrado en la calle, sin la compañía de un adulto, serán llevados a los centros zonales especializados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras sus padres lo recogen. La medida hace parte del plan de seguridad implementado en la ciudad cuando juega la selección colombiana durante la Copa América.